¡Quieres ser mi friend! ¡Friend! ¡Yeh! Lo vas a bendecir tú. ¡YEEH! ¡LA BENDICION! I LOVE vos sois. Es un... un Mayer, si nos está mirando... ¡Que mire un Mayer! ¡Viene, viene! ¡que viene! Míralo tú, Miguelito. Qué ojo tengo, Ejoyu. Giro la cámara como si fuera una puta GoPro, tío. ¡Ay, que me lo desbendice, chacho! Que se lo bendiga otra vez, la puta cara. Sí, mírate aquí ya, mira. Buah, lo estoy mareando, que flipas, tío. Otra vez entrar, ¿eh? Pesar, tío. Está stalkeando a alguien, ¿eh? Sí. Giri, vete, tío. Aquí estoy yo, tío. Déjame en paz. A ver, Astor. Todos son sonrisas y alegrías hasta que coge el nivel 3. Sí, pero este creo que no sabe lo que... Se va a entrar, ¿eh? Se va a turnar en escabeche, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, va. Ahora lo voy a aguantar yo aquí. Hasta el verano que viene. Hombre. Este no sabe con quién se la está jugando, ñoño. Con quién se está pelando las castañas y lo ponía todo. Hombre, no, vaya. Vaya paletazo la pelada. No, 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 vaya. 3,60 al nivel 3, tío. Sí, encima cuando van al nivel 3 tienen el gatillo rápido, ¿sabes? Tiran desde cualquier lado. Aún estoy aquí, ¿eh? Aún estoy aquí. No me pilla, no me pilla. A ver si el otro tira de manual y sigue reparando, yo y los otros dos. Y le vamos a hacer aquí un triple chinsburger. Que le vamos a preparar. Vaya, se va a tener que poner el skin del pijama de un pitano. Sí, sí, sí. Toma, ahora sí es tuneada. Va, va, va. A ver si le aguanto todo el nivel 3. A ver si le aguanto todo el nivel 3. ¡Toma! Le he aguantado el nivel entero, tío. Y además me había stalkeado a mí, tío. Se lo ha perdido enterito, enterito el nivel 3. Pero a mí ya apenas me podré stalkear ya casi. Hostia, qué bueno, tío. Miguelito. 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 Y se pega una piedra ya, ¿eh, loco? ¿Te has ido de chapa ya? Sí. Ah, que le levanto el pal en la cara. Aquí me pilla. Uy, casi se lo hago. Hostia, tres motores. Hostia, qué bueno, tío. Vuelvo a activar el de casa de chapos, ¿eh? Vale, vale. Hostia, qué bueno, tío. Tres motores enteros y le aguanto el nivel 3 entero, loco. Vaya campeada me está pegando. Si no, le has harto un gitano con más manique, ¿no? Joder, ya te digo. ¿Qué pasa, Miguelito? Todo bien por ahí, pero fíjate si es rabioso, ¿ves? Este pavo, o sea, lo has bailado. Lo has bailado, no te ha podido tirar en el nivel 3. Y se ha chicharra y te pega una campeada ahí. Ahora no lo veo, ¿eh? O sea, igual está detrás de la pared, no lo sé. ¿Te bajan? Yo estoy preparando un chapos. Vale, vale. Vale, no, no, tú repara, tú repara. ¿Estoy viendo un palé tirado allí al fondo del mapa? O sea, ¿ha habido un pavo que ha tirado el palé? Por la puta cara. ¿En serio? Quita, quita. Quita, quita, gilipollas, quita. Es que, es que... En casa de chapas tienes el totem antiguo y te puedes curar, ¿eh? Es que eres tonto, tío. I love God 6, ¿esto es que...? I love God 6 y al otro I love Piramid Head. Vale, ya está, ya. Me estoy curando aquí. Dios mío, qué rápido me curo. Ni mí, 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 mí. Ten cuidado que no vayáis para allá. Hostia, te puedes curar rapidísimo, loco, ¿no? Sí. Vale, que me cura también con un botiquín y con conocimientos de botánica. Voy, vamos. Voy, qué flipas, tío. Has ido a la Turquía, ¿no? Esperarte. Ya te digo. Tío, ¿quién coño ha tirado ese palé, tío? Menos mal que llevo la perk esta. Voy a levantarlo. Mira, el triquintrino. Madre mía, tío. Es Miguelito. Nos vamos a comer un noet. Ya te digo, pero como... Pero vamos. Una patata de gordo. ¿Lo terminamos o no? Mira, sí, sí. Hay un tótem ahí en la colina. A ver si se ilumina. Si se ilumina el tótem de la colina, chas de pavola, que ha que apague la play se vaya. Que desinstale el juego, eh, tío. Le invitamos a marcharse. Vaya. El lío en el, tío. Que me ha hecho un bodyblocker antes. El lío. Vete allí y cúrate, mongolo. Déjate parta un rayo, chacho. Buah, se está liado con la otra, eh. Sí. ¿Dónde está, Miguelito? ¿Dónde está? Hombre, ¿qué pasa, Leon? Tú del tirón, ¿no? Ah, vale. Que estamos aquí todos. No lo sueltes. A ver si lo tiran. Ahora te hago yo bodyblock, mi Leon, eh. ¿Has visto qué gracia? Ojalá y nos vamos los cuatro, a ver. Miguelito. Viene y viene pegándole porazos al aire el paquetón. Ojo que está en nivel tres, eh. ¡Corre, corre! ¡Vaya! ¡Damn! ¡Didi-diamn! ¡Bua! ¡Mira que no nos tiene! ¡Uy! ¡Bua! ¡Ja, ja, 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 ja! A little Meyer. A little Michael Myers. ¡Wow! Molaría... ¡Uy! ¡Cómo tenga lápido! ¡Ay, me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me... Y me... Y me... Y me... Y me... Pobrecillo, tío. No ha hecho nada en toda la partida. Si es que lleva solo una perk Ande va